La falta de regulación, señala el alcalde Manuel González, incide en el hecho de que muchos mineros laboren de manera irregular. Hasta ahora, dice el gobierno, no les ha dado atención a sus pedidos. Siempre están y estamos preocupados todos los que vivimos en esta provincia. Además hay que indicar algo, existe yo creo que esa preocupación de todos los amigos que trabajan dentro del área minera, en la preocupación de ver qué va a pasar con ellos. Entonces más bien ha sido últimamente una marcha pacífica, donde esa marcha pacífica ha sido para pedirle al gobierno nacional de que se pueda trabajar en la consolidación de todos los permisos correspondientes. Argumenta que sólo con legalización se puede ejercer un control efectivo y también constante para evitar daños a la naturaleza. El rato que den permisos correspondientes el Estado, estoy seguro que el gobierno nacional, creo que va a trabajar en ese tema para poderle entregar esa vida jurídica legal a los mineros. Y cuando tengamos esta vida legal, esa vida jurídica, yo creo que esto va a permitir ya no tener ilegales, sino ser todos legales. Y todos, más sea desde el pequeño minero, más sea aportará al Estado, más sea con un centavo, más sea con un dólar, y los más grandes más, pero creo que vamos a salir ganando todo. Califica esto como un acto de justicia y también de equidad. En nuestra provincia no podemos hablar solamente de entregarle o darle cabida a las empresas grandes, sino también pensar en los pequeños, mineros, pensar en la gente que posiblemente tiene un pico, un lampón para lavar, de que con ellos podrán llevar el sustento a sus familias. En Zamora también se aplica el cobro con categoría de peaje para el transporte de material minero y otras actividades. Nosotros ahí tenemos un cobro dentro de este peaje, de acuerdo al carro, de acuerdo al peso de los carros, que son de un eje, dos hasta tres ejes. ¿Cuánto pagan, por ejemplo, los trailers? Por ejemplo, hay trailers de dos ejes que pagan, creo que, no recuerdo exactamente, unos 15 dólares, algo así, el de tres ejes, un poco más. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Que también son que circulan por el lugar.